¿Qué tal? Bienvenido a Auditorio de Guadalajara, que nos ve a través de la señal de todos, aquí precisamente en el canal 44 y por supuesto también al de Los Ángeles, California, que nos sintoniza a través del canal 31.2 al programa que con peras y manzanas le explica los fenómenos económicos y financieros que impactan a sus bolsillos. La intensidad publicitaria de muchos medios de comunicación han exacerbado la reacción de los consumidores hacia cada vez más compras, incluso sin sentido, y es que en un entorno económico cada vez más complicado, ese comportamiento impulsivo puede provocar quebrantos con serias repercusiones en nuestra sociedad. Hoy hablaremos sobre el consumismo, pero antes de entrar en materia, por supuesto, hagamos el respectivo corte de caja. Fue una semana un poquito convulsionada, complicada en algunos indicadores, sobre todo europeos, y es que en buena medida, ojo, Grecia advirtió que no precisamente va a tener la oportunidad de adelgazar su estructura gubernamental, de aplicar las medidas fiscales que le recomendó la comunidad europea, y eso evidentemente genera trastebillos en todos los sectores financieros del mundo. Pero, ojo, ¿sabe por qué tiene el problema Grecia gravísimo? Es porque sus gobernantes exacerbadamente sacaron el dinero público, usaron recursos públicos y pidieron deuda a lo caramba, que es que para hacer obras y quedar bien con los ciudadanos. Pero, ojo, ¿quién está siguiendo el ejemplo de Grecia? Ni más ni menos que México. ¿Por qué? Ya lo indica precisamente un organismo internacional que México, al menos en los municipios y estados de nuestra entidad mexicana, han incrementado hasta 42% la deuda pública, nada más tan solo en estados y municipios, para que, por supuesto, pongamos nuestras barbas a remojar y hagamos lo respectivo para corregir ese tema. Pero, en fin, las convulsiones no todas se presentan en este entorno. También hay buenas noticias, al menos, en cuanto a las tasas de interés en los ahorros y los créditos. Ya lo va en pantalla, precisamente, hablamos al menos en esta semana de un comportamiento relajado y tranquilo que tiene que ver con el asunto del ahorro. En el ahorro se persiste con la intención de retener el circulante, esto es, para evitar que la inflación se siga disparando, que ahí vamos a platicar respecto de ese tema. Los estados a 28 días crecieron ligeramente 0.2%, 4.36% en la ubicación, en tanto que la TEN Georgia, el que es la más importante de los Estados Unidos, hay un ligero registro de menos 0.04%. Es decir, hay, digamos, el menos en los Estados Unidos, buscan que la lana salga, circule, para que reactive la economía. Sin embargo, aquí en México, la idea es que sea totalmente lo contrario. Pero, bueno, también hay noticias en cuanto al crédito, porque, al menos, no hay variación en esta semana, afortunadamente, con la expectativa de que esta tregua permita la oportunidad de que se corrijan aquellos que tienen problemas de deudas. Pero, bueno, ya que vamos hablando de números, vamos checando también el asunto de la báscula, porque también hay que considerar la inflación, la productividad, el empleo y todos los demás indicadores que va a tener precisamente su pantalla. En esta semana, al menos, el registro que tenemos de manera interesante tiene que ver con el asunto de la inflación. Ahí sí hay un cambio, exactamente, la inflación ligeramente se incrementa en 0.2%. Se ubica en esta semana, como lo ven en la pantalla, tal cual en 4% cerrados. Sin embargo, en Estados Unidos se mantiene igual que la jornada previa. Tal cual, sin embargo, la inflación tanto en México como en Estados Unidos pintan para que crezcan precisamente hacia arriba. Sin embargo, en productividad e índice de confianza se mantienen exactamente estables, tal cual como la semana pasada. Sin embargo, en el desempleo, buenas noticias. Se mantiene la expectativa hacia la baja, muy ligeramente, con unos ligeros, digamos, décimas porcentuales hacia la baja, pero, sin embargo, es una buena noticia porque efectivamente habla de que las cosas medios se están componiendo. No hay que cantar victoria, por supuesto, y mucho menos en materia de feria y billetes. Precisamente como andamos en materia de billetes, que es el dato que le vamos a presentar ahora, no andamos tan mal. Sin embargo, en las reservas internacionales del Banco de México ya dejamos de registrar, por supuesto, reservas históricas internacionales. Veamos exactamente en pantalla cómo quedaron esta semana, porque el reporte que nos acaban de entregar precisamente habla de que ha bajado 193 millones de dólares. Este indicador interesante que todavía está bastante rechoncho. 147 mil 935 millones de dólares las reservas internacionales en el Banco de México. En los Estados Unidos, idénticos igual que la semana pasada, 2.1 billones de dólares. En remesas todavía están haciendo los balances, sin embargo, se afirma que tanto en México como en Estados Unidos la expectativa es que precisamente vayan hacia la alza. Entonces, es un buen indicador que al menos las cosas se están ligeramente regularizando. Pero bueno, ya tiene, por supuesto, a la mano la pluma o el lápiz, por supuesto papel, porque agarre ahora sí estos materiales porque vamos a preparar la lista de esta semana. Llega, por supuesto, el mandado, el momento para revisar el asunto de las verduras, las frutas y los comestibles. Échenle un vistazo porque hay oportunidades interesantes. Claro, toda esta semana ha estado complicada y prácticamente en todos los precios de todos los productos se han incrementado en manera intensiva. Sin embargo, aquí hay oportunidades a la baja. Cheque exactamente su pantalla. Vamos a referirle precisamente que al menos hay oportunidades en el mango taulfo, que esta semana bajó al menos 4%, muy marginal, pero bajó 8 pesos con 50 centavos el kilo en esta semana. También hay precios muy baratos en fresa y guayaba, también bajaron más o menos la misma proporción. Nopal grande bajó 8%, buenas noticias, 2 pesos con 50 centavos el kilo. Sin embargo, también hay oportunidades en calabecita y legumbres. En cuanto a las carnes, sí, por supuesto, los precios muy altos, sobre todo el pollo y también la carne de puerco. Sin embargo, en el res, ligeramente baja 2%, 66 pesos el kilo y la azúcar refinada, como para endulzarnos la vida después de tantas complicadas noticias, por supuesto, está bajando 3% al menos en la última semana para cotizarse exactamente en los 35 pesos el kilo para que tome, por supuesto, providencias. En fin, póngase, por supuesto, en sintonía con nosotros. Recuerde que estamos en comunicación a través del correo electrónico, el Facebook, el Twitter, para que nos sugiera temas. Obviamente, los temas que a usted le interesen, puede sugerirlos para que sean el tema de esta semana, por supuesto, o la de la próxima, para que precisamente tenga la información con la perfecta oportunidad. Pero bueno, regresando, le echaremos un vistazo de la bolsa a la cartera con respecto a su majestad del consumismo. Y además, le ofreceremos una entrevista con la coordinadora de comunicación social de la Profeco en Jalisco, Teresita Asensio Zárate. Bueno, en mi caso, sí, yo compro así por comprar y a veces me quedo sin dinero. Entonces, pues que tengan, que cuiden más su dinero y que no compren por comprar. Normalmente, antes de más jóvenes, era ocupador compulsivo, pero ya con el tiempo uno se va enseñando a medirse en sus compras. ¡Gracias!